Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortín? Ani, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Por suerte. Hoy es un día que vamos a hablar de números, vamos a hablar de políticas laborales. ¿De qué vamos a hablar? Y está muy bien porque tenemos dos invitados de lujo, el presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, y el diputado nacional, Héctor Recalde, abogado, entre otros muchos clientes de la CGT. Ahora bien, dos o tres cositas. Leyendo los diarios ayer, uno de los editoriales que me llamó la atención fue el de Verbisky, en Página 12, donde, en relación a las elecciones de Río Negro, lo mata a Carlos Soria. Le ponen un currículum desde nazi por estar sentado al lado de Pripke, le saca un currículum terrible, y la respuesta es que ganó las elecciones, igual, ¿no? En un hecho histórico, donde, finalmente, 20 años, que el peronismo no ganaba, y el radicalismo se retrae cada vez más. También es cierto que este radicalismo de Río Negro es un radicalismo raro, porque es un radicalismo K, ex-K, no está muy claro qué tipo de radicales son. Sí, 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 había un poco de todo eso, y tal vez, bueno, habrá que ver, no sé cuáles habrán sido las razones de los rionegrinos, pero seguramente apostaron sobre seguro, digamos, ya sabemos que Carlos Soria responde a este proyecto nacional, en mayor o menor medida, y mal que le pese a Verbisky, seguramente, pero bueno, votaron por él, más del 50% de los votos. Y el otro tema que me parece interesante es cómo se están posicionando los distintos candidatos de la oposición frente a las elecciones de octubre, ¿no? La sensación que tengo es que han cambiado el discurso. Es un discurso menos agresivo, es un discurso más de ejes específicos de campaña, lo escucho a Denarváez hablar específicamente de la seguridad, y apuntarle directamente a Daniel Scioli. O sea, no le apunta al gobierno tanto, es más específico. Es más, hay algunos afiches que hasta parecen decir, señora presidenta, yo voy a estar con usted, pero votenme a mí, ¿no? Porque cuando dice, a ella le hace falta un cambio, esos avisos medio en clave que ha puesto en algunas pantallas, parecen indicar eso. Bueno, lo mismo pasa con los otros candidatos, ¿no? Da la sensación que Hermes Wiener, que también Dualde, menos Dualde, que es el más agresivo, la sensación es que no hay un enfrentamiento tan fuerte con el gobierno nacional, ¿no? Que están más logrando localizar la elección. Y la sensación que uno tiene es que de acá al 23 de octubre, la artillería va a ser impresionante, por lo menos la publicitaria. Sí, claro. Está claro que todos están leyendo el mensaje de las primarias, y por lo tanto tratan de dar un mensaje alternativo en algunos temas, como bien vos decís. Me pareció muy interesante el discurso de la presidenta en las Naciones Unidas. El tema Malvinas, me pareció que está bien planteado, y también el tema de un Estado palestino, me pareció que era un planteo inteligente e interesante. Sí, ahí está muy claro además que el gobierno está tratando en todos los ámbitos de tener una buena relación, un buen diálogo con Brasil, ¿no? De hecho, la presidenta Dilma Rousseff, que inauguró este año la Asamblea, dio un discurso donde fijó su posición también favorable a un Estado palestino, y ella dando a entender que votar en la Argentina va a votar en ese mismo sentido. Antes de ir a los auspiciantes, les quiero contar que va a haber un segundo festival de cine escandinavo en Buenos Aires, del 29 de septiembre al 5 de octubre. Esto es en el abasto, ¿no? Hay películas interesantes, conéctense a ver, con www.festivalescandinavo.com.ar Esto lo auspicia a vocación nuestra productora, así que adelante. Ahora, auspiciantes.